¡Suscríbete al canal! No sé si existen antecedentes, no seguramente, no sin duda acá en el país, de haber ganado un concurso en donde un grupo de empresas relacionados con el cine decide producir íntegramente la película de un proyecto ganador de un concurso. En ese sentido siento que tuve una suerte enorme, un privilegio realmente que agradezco y no puedo dejarlo de agradecer y no voy a dejar de agradecer nunca, porque no solo se me dio la oportunidad de dirigir un proyecto mío con todas las posibilidades que daba la producción o el presupuesto de la película, sino que además lo pude hacer con absoluta libertad. Cuando recibí el guión de Nueve Reinas, que en ese momento todavía no se llamaba Nueve Reinas, lo pude leer muy rápidamente, cosa que para mí es altamente significativa, porque creo que la primera lectura es muy importante y si uno se detiene en esa primera lectura, para volver a retomar y demás, es complicado. En este caso me pasó que me lo devoré, me gustó mucho que se tratara de un cuento, un cuento en el amplio sentido del término, no tiene bajada de línea, no pretende tener connotaciones de tipo sociopolítico-económicas, más allá de las que normalmente la cotidianidad y la realidad pueden acercar, pero me gustó eso, simplemente me gustó que se tratara de un cuento que empieza y termina, y en el que uno puede encontrar las significancias que quiera, pero me gustó esa simpleza. El director de esta película es Fabián Bielinski, tuvimos una serie de charlas y para mí fueron así como, más allá de muy piolas, fueron así como muy... me alimentaron mucho, creo que el personaje ya de entrada empezó a crecer, por lo menos en mi cabeza y en mi sentimiento, a partir de las charlas con Fabián, que tenía muy clara la historia, porque la escribió él y la conoce mejor que nadie. Yo soy Leticia Brediche y mi participación en Nueve Reinas es cuando los chicos entran al hotel, uno de ellos es mi hermano, que, bueno, esto es una historia mía, pero yo estoy segura que Valeria, mi rol, lo admiró muchísimo y lo admira en algún lugar todavía, desde chico, siempre le pareció el hermano mayor que todos adoramos, yo lo digo porque tengo dos, y hermanas tengo, no hermanos, pero, bueno, Ricardo, mejor dicho, Marcos, era para Valeria eso, el hombre, todo, y cuando se mueren los padres, se manda lo que nadie espera que haga un familiar, esas cosas que en la familia uno no las dice o no las cuenta porque parecen increíbles, porque dan vergüenza, porque no te las puede hacer un familiar, porque no te las puede hacer alguien de tu sangre, y en este caso lo hizo. Bueno, yo no había laburado nunca con Ricardo, pero tenía muchas ganas de laburar, a mí cuando Fabián me dijo que lo hacía Ricardo me pareció maravilloso, tenía muchas ganas de laburar con él, había visto muchos laburos de él, y me parece un tipo interesante como actor, y me parecía interesante también, me parecía, no, me parece un tipo interesante como tipo, cómo encara su carrera, cómo fue haciendo con su carrera, me parece un tipo así, para respetar y para observar. Gracias por ver el video. La filmación fue fantástica, pero hay una cosa que especialmente me llamó la atención de este equipo en general, que es que todo el tiempo estuvimos todos con los pies en el mismo plato y yendo de alguna manera hacia el mismo lugar, todos interesados en cumplir con las cosas que habíamos planeado. Y creo que de esa manera se aprovechó muy bien el tiempo de trabajo. No hubo grandes zonas de dispersión, más allá de que tuvimos incluso algunos inconvenientes en el medio físicos. Yo creo que fueron bien sorteados precisamente porque estábamos todos con el objetivo muy claro y fue un placer, bueno, más allá no voy a repartir flores con respecto al equipo, pero la pasamos muy bien porque además creo que nos divertimos mucho. Gracias por ver el video. Me parece que el tema está en no cerrarse. Me parece que el tema está en entender qué era lo básico de la escena y qué es lo que está apareciendo nuevo, qué aporta a esa esencia de la escena. Me pasó varias veces y me pasó varias veces de fascinarme con lo que estaba pasando, con ese paso desde la palabra escrita a la palabra dicha, con la imagen fantasiada a la imagen real y darme cuenta de que era diferente pero era tan buena o mejor que lo que estaba previsto y que tenía, esencialmente tenía la ventaja de la verdad, de que eso era lo que sí sucedía, de lo que podía suceder y de lo que los actores sentían que podía suceder en esa circunstancia. Eso fue fantástico. Fue como cambiar de mundo, del mundo de la teoría al mundo de la práctica. ¡Gracias! 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 Y dos la abajo le hiciste y pica pica, hasta que llegan los esos, ¿sabes lo que le falta? La composición de personaje de estas características es muy atractiva. Por lo menos para los actores que trabajan como trabajo yo. Me río porque cuando menciono la palabra trabajo siempre me causa gracia. Pero yo normalmente tiendo a buscar dentro de mí características que puedan ser comunes con el personaje para potenciarlas y desarrollarlas y permitirme el libre juego de llevar eso hasta los extremos necesarios. Y en este caso, en combinación con Fabián, optamos por un camino inicial que era probar, cambiar un poco el aspecto externo mío para ver si nos aproximábamos más al personaje y creo que nos funcionó bien. Y a partir de ahí empezamos a divertirnos con la idea de permitirnos que este personaje fuera todo el hijo de puta que tenía que ser. Más allá de que de golpe uno hasta se podía llegar a encariñar con él precisamente porque no se puede ser tan hijo de puta. Tiene cierta dosis de valentía ser tan malo. Tiene cierta dosis de valentía ser tan malo. Bueno, me llamo Ignacio Abadal y soy de España, de Barcelona concretamente, y he tenido la suerte de que me seleccionaran para interpretar el papel de Vidal Gandolfo en la película Nueve Reinas. Realmente es una experiencia porque nunca había cruzado el charco y ha sido muy agradable hacerlo. Incluso pienso que a veces cuando algún actor, no solamente argentino, sino francés o italiano o alemán o cualquiera, vienen a España, parece que se ven obligados a explicar que les encanta la comida, que les encanta la gente, que les encanta el equipo. Y a mí, como espectador, me da una cierta vergüenza. Pero tengo que reconocer que en este caso yo me veo obligado a decir exactamente lo mismo que dicen muchos de los actores que vienen a España. O sea que el equipo extraordinario, el ambiente fabuloso, el ritmo de trabajo serio y al mismo tiempo completamente distendido, nada, estoy en el mejor de los mundos. Espero que esto no se acabe, que dure mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.